Puedo caminar No, no voy a cambiar porque todo da igual Me siento yo mismo, el problema habrá Vestir diferente, oponer los pendientes Ya vine al flavo Somos gente Y queda el trabajo Me vi atrendando Soy un punto de la que había la espera En la zona de España No, no voy a pensar lo que nos esperará Siguiendo estos pasos el respeto caerá En modos, opciones, la celda y nada Elijo la tarta y que suene mal No, no penséis que quiero tener que faltar Pero es que me obligan a pensar muy mal Mejor de igualarme hasta la clase social Un día, un día, un día, un día, una vuelta No, no penséis que quiero tener que ir a la clase social Gracias por ver el video.